Lo que necesito es tenerte siempre junto a mi Si no estas conmigo no tengo razón para vivir Si no estas conmigo día y noche siempre buscaré Oír tu voz en mi corazón Sentir tu amor Lo que necesito es tenerte siempre junto a mi Si no estas conmigo no tengo razón para vivir Si no estas conmigo día y noche siempre buscaré Oír tu voz en mi corazón Sentir tu amor Si tu vas en mi barca No importa la tormenta Tu mano siempre me ayudará Saber que vas conmigo Me hace descansar Aún sobre el mar caminaré Aún sobre las nubes volaré Te necesitamos Jesús Lo que necesito es tenerte siempre junto a mi Si no estas conmigo no tengo razón para vivir Si no estas conmigo día y noche siempre buscaré Oír tu voz en mi corazón Sentir tu amor Si no estas conmigo Si tu vas en mi barca Me importa la tormenta Tu mano siempre me ayudará Tu mano siempre me ayudará Saber que vas conmigo Me hace descansar Aún sobre el mar caminaré Aún sobre las nubes volaré Si tú vas en mi barca, me corta la torrenta Tu mano siempre me ayudará Si tú vas en mi barca, me corta la torrenta Aún sobre el mar caminaré Aún sobre las nubes volaré Si tú vas en mi barca, me corta la torrenta Tu mano siempre me ayudará Si tú vas en mi barca, me corta la torrenta Aún sobre el mar caminaré Aún sobre las nubes volaré Aún sobre las nubes volaré Aún sobre las nubes volaré Tú eres lo que necesito Jesús